Es verdad, ¿eh? ¿Hay alguna canción que tiene que ver con el fútbol? Mariposa Tecnicolor se cantaba en los estadios. La canta en los estadios, sí. ¿Qué dice más o menos? La letra habla de otra cosa. ¿Por qué la cantan en los estadios? Por la melodía, creo. ¿Sí? Entonces lo que hacen las hinchadas es cambiarle la letra. La letra. Claro.